En otro vídeo de estos personajes vamos a referirnos ahora al profesor, el profesor Castillo, que últimamente ha hecho noticia por sus referencias denigrantes a las mujeres. No solamente cuando habla del feminicidio con una ignorancia digna de mejor causa, sino cuando alegremente se refiere a sus propias alumnas, ¿no? Bueno, él dice que no es machista porque sus alumnas son sus engreídas. Vamos a ver cómo se refiere el profesor Castillo a sus queridas alumnas. Adelante. ¿Nuestras propias alumnas no salen a partir de las 11, 12 de la noche a las grandes ciudades a prostituirse? ¿Acaso nuestras hijas, nuestras alumnas no van a las 12, 11 de la noche a las grandes ciudades a prostituirse? Las alumnas del profesor Castillo van a las grandes ciudades, dice, las grandes ciudades, a las 11 o 12 de la noche a prostituirse. Caramba, vaya alumnas que tiene, ¿eh? ¿Y qué alumnas tiene este profesor si nunca enseña, si lleva 7 años de licencia, a qué alumnas se refiere y a qué llama él prostituirse? ¿No? Estos jueces de la moral se parecen a los que salen en los videos de la selva, ¿no? Hablando de las mujeres buenas y las mujeres malas. Vamos a escuchar en otro video en Piura al profesor Castillo referirse a un tema semejante. Adelante. Es falso que digan que Pedro Castillo es machista. Totalmente falso. Yo tengo como maestro a mis niñas en la escuela y son nuestras consentidas en la escuela las que más adoramos, las que más queremos. Total, ¿en qué quedamos, profesor? ¿Son sus engreídas o se van a las 11 o 11 de la noche a prostituirse? ¿O las dos cosas al mismo tiempo o ninguna de las anteriores? A ver, ponga en orden su cerebrito, ¿no? Porque si nos dice en una entrevista radial y en un meeting que sus alumnas salen a las grandes ciudades a prostituirse y ahora resulta que son sus engreídas, estamos confundidos. Pero bueno, más confundido está él cuando se refiere a las personas trans. Aquí sí quiero que escuchen con atención, especialmente todas las personas de la comunidad LGTBIQ+, que lo apoyan con tanto entusiasmo, ¿no? Como Susel Paredes, como Ricardo Morán, ¿no? Y siguen firmas. Escuchen lo que dice cuando se refiere a las personas trans. Es que hay que decir a los niños y a las niñas, ¿sabes qué? Hay niñitas con pene y con vagina y hay niñitos con pene y con vagina. ¿Nos estamos, compañeros? Tenemos que repudiar esa actitud. Muy bien, muy bien. Llevar al tacho de basura. Muy bien, Pedro. Muy bien, muy bien. Llevar al tacho de basura, dice. Y hoy día hay que reconocer que Alberto de Belaunde ha dicho que más bien lo que hay que llevar al tacho de basura es la transfobia de Castillo. Vaya, vaya, al fin se pronunció alguien. Porque todas las mujeres que son muy feministas y salen a las marchas de ni una menos, cuando Castillo las insulta, las ofende, trapea el piso con ellas y las escupe, se quedan calladitas. Se solidarizan con el agresor. ¿Se está viendo la luz o me parece? ¿Qué pasa? ¿Nos van a cortar la luz? ¿No hemos pagado la luz? Bueno. Y de verdad creo que hay que reconocer lo que ha dicho Alberto de Belaunde. Porque por lo menos se enfrentó a esta especie de intocable al que nadie lo contradice. Pero de verdad la exhibición de ignorancia es una cosa impúdica. Creo que algún asesor debería aconsejarle que no haga tanto alarde de ignorancia. Que sea un poco más modesto, más discreto con su ignorancia. Que no le exhiba así, que no sea tan extravagante. Porque es un poco chocante, la verdad. Algunos somos conservadores al respecto. En fin. El profesor Castillo se le ha pasado negando, ¿no? Negando como Pedro a Cristo. Bueno, Pedro. Él es Pedro también, ¿no? Y Pedro significa piedra, ¿no? Vaya, que el nombre perfecto le pusieron, ¿no? Él ha negado pues que Cerrón lo manipule, que Cerrón sea su jefe. Y ha terminado diciendo que Cerrón no va a ser ni siquiera portero en su gobierno. ¿No? Escuchemos. Nosotros hemos trabajado, hemos trabajado nosotros un programa de gobierno, ¿no? Y más allá de lo que diga o deje de decir, de decir, de decir Cerrón, el que voy a gobernar soy yo. Soy Pedro Castillo. Acá las decisiones la toma Pedro Castillo. El señor Cerrón está impedido judicialmente y no la van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado. Bueno, cuando vean una persona que habla de sí misma en tercera persona, desconfíen, ¿no? Aquí Pedro Castillo dice Pedro Castillo. El que va a gobernar es Pedro Castillo, dice Pedro Castillo. Es desdoblamiento de personalidad, esquizofrenia. ¿Por qué habla de esa manera? No se entiende. El que voy a gobernar soy yo. No, amigo. El que va a gobernar soy yo. Un poquito de propiedad y de cariño con el idioma. El que voy a gobernar soy yo. Bueno, el que va a gobernar no es él. Pero Cerrón, obviamente, es el que corta el jamón, como ya nos han dicho, ¿no? Y eso lo veremos más adelante cuando hablemos de el mítin famoso, ¿no? El mítin famoso que al final no sucederá. Escuchemos lo que dice el científico, su rayo científico, Modesto Montoya, que fue presentado como un gran jale, ¿no? De Perú libre. El científico, Modesto Montoya. Escuchemos sus científicas palabras. Que el señor Pedro Castillo se inscribió en el partido para postular a la presidencia, pero no abraza lo que está escrito en ese famoso ideario. Bueno, justamente dice la demostración que Cerrón y Castillo no es la misma cosa. Cerrón, aparentemente, no quiere que Pedro Castillo sea presidente. Cerrón, aparentemente, no quiere que Pedro Castillo sea presidente, y Castillo, aparentemente, no quiere que Cerrón sea su jefe. Sí, es verdad. Encuentro bastante coherente la exposición del maestro Montoya, a diferencia de la anterior que le escuchamos en la que nos decía que Castillo dice la verdad porque es serrano. No, no estoy inventando, eso dijo. Castillo es la verdad porque los serranos no mienten. Toledo mentía porque era de Chimbote. Esta es la lógica impecable del científico Modesto Montoya, ¿no? O sea, en Chimbote todos mienten, ¿no? Porque están al nivel del mar. En las alturas nadie miente. Esa es la ciencia de Modesto Montoya. Vamos a ver. Pero bueno, debo decir en defensa de los chimbotanos, ¿no? Y en honor a la verdad que Toledo no es de Chimbote, pues. Todo el mundo sabe que Toledo es de Cabana, ¿no es cierto? La famosa ahora Cabana. Y Cabana no es costa, pues. Entonces, Toledo era un mentiroso de la sierra. Eso no es excluyente. Puede ser de la sierra y decir la verdad, puede ser de la costa y ser mentiroso. Así no funcionan las cosas, mi querido científico Modesto Montoya. Finalmente, el tristemente célebre Pinturita tiene algo para decir, ¿no? Esas chapas que tienen, francamente. Adelante. ¿Si el señor Sarro va a estar en Lima mañana? Ah, sí. ¿Has confirmado su presencia entonces? Claro. Ok. ¿A partir de qué hora me dicen que va a estar en la presencia San Martín, verdad? Tres de la tarde. Tres de la tarde. Desde el punto de salida, desde básicamente el central... ¿A partir de la plaza, Colón? Bueno, Pinturita tenía a su cargo, pues, la organización del mítin. Y todas las coordinaciones, todos los dimes y guiretes, todas las declaraciones a la prensa, las notas de los noticieros hablaban de que, uy, mañana iba a haber una manifestación, un mítin de cierre en la misma plaza y en la misma hora que Keiko Fujimori había convocado. ¿No? Y que resulta que al final no va a haber mítin. ¿No? Tenemos el tuit de Serrón. ¿Qué es lo que dice? Gran cierre de campaña. Podemos ponerlo a toda pantalla porque ahí no se lee nada. El tuit de Serrón, por el amor de Dios. El tuit de Serrón. Tuit. ¿Tenemos el tuit? Ah, pero es que no se lee nada, pues. Gran cierre de campaña nacional. Lima, 3 de junio de 21, 4 pm. Y viene toda la agenda de actividades. Todo estaba muy bonito hasta que la premier Violeta Bermúdez salió a decir que no iba a haber ningún mítin de nada porque estamos en pandemia y se acabó. Murió el payaso. Y el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha dicho exactamente lo mismo. No tienen autorización para hacer mítin. Así que ni mítin de cierre de Keiko, ni mítin de cierre de Serrón, ni nada. No hay nada. No se vistan que no van. Se acabó. Muy bien. Vamos a la pausa. Pero antes quiero recordarles que en esta época en la que estamos todos buscando nuevas alternativas para transportarnos...